Baile como Juana la Cubana El ritmo que se siente sabroso como fujo de manzana Baile como Juana la Cubana Un paso pa' delante y un paso pa' atrás pero con ganas Baile como Juana la Cubana Para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana Baile como Juana la Cubana Quiento bailar a Juana, me quedo hasta las 6 de la mañana Baile como Juana la Cubana